¡Ahhh! ¡Ya estoy como yo quería! ¡Cántele bonito, mija! ¡También, papito! Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado A ser destinado nomás para mí Precioso regalo, mi precioso regalo Del cielo has llegado y que me has colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño Nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado Nomás para mí Te amo mucho, papito Así es, mija, y te lo agradezco de corazón Así como tú amas a este hombre, así también yo amo a mis padres Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño Nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado Nomás para mí Hermoso cariño, que Dios ha mandado